Dejan morir empleada del bienestar. Con una absoluta falta de humanidad y nulo respeto a los derechos humanos, funcionarias de la delegación estatal de la Secretaría del Bienestar, aquí en Aguascalientes, dejaron morir a una de sus compañeras. Sí, así como lo oye, personal de la dependencia sumamente indignado ha dado a conocer que la subdelegada Berenice Romotapia y la coordinadora María Dolores Rodríguez se negaron de manera sistemática a permitir que la empleada Juana María Rubalcaba López se ausentara de sus labores para acudir a revisión médica. Ello, pese a que durante varios meses rogó un permiso para hacerse revisar, pues sentía un creciente malestar y muchos dolores en el cuerpo. A pesar de la insistencia de Juanita, como era conocida cariñosamente por sus compañeros, ni Berenice Romo, ni María Dolores Rodríguez le permitieron ir al médico. Así, pasaron varios meses, hasta que Juanita ya no pudo presentarse a trabajar a causa de un muy agresivo cáncer que terminó por quitarle la vida. Hoy, esa falta de humanidad de estas dos funcionarias no solo le costó la existencia a Juanita, sino que le acarreará serios problemas a la Delegación del Bienestar, donde además de haberse evidenciado el nulo respeto a los derechos humanos y de sus trabajadores, podrían enfrentar un procedimiento penal encauzado por los muy enojados y molestos familiares. Y pensar que son los de Morena quienes enarbolan la bandera del humanismo. ¡Pura hipocresía!